Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mi gente? Yo soy Ryukz y el día de hoy les traigo la guía detallada de Dejia, el personaje de 5 estrellas que acaba de salir hace unas horas, Elemento Pyro, usuario de Mandoble. Y hasta el momento ha recibido demasiadas críticas por lo pocha que está. Pero aún así vamos a entrar en detalle en este personaje para ver con qué arma va bien, qué set de artefactos combinan con ella, las estadísticas a tener en cuenta, las habilidades, los talentos pasivos para priorizar en este personaje. Y sin más que decir, ¡empezamos! Empezamos con los ataques normales. Hace una serie de 4 golpes, el cual combina Mandoble y Artes Marciales. El cuarto golpe lanza un puñetazo como se observa y manda a volar a los enemigos. Y los ataques cargados consumen aguante para hacer daño. Y como podemos apreciar, aquí tenemos las estadísticas al nivel 4, 79, 78, 98, 121 el cuarto golpe y el cargado 72.1. La habilidad elemental hace daño Pyro en área al invocarlo y crea un cerco en área. Ahora, si es que antes de utilizar la habilidad elemental no hay ningún cerco, entonces lo que hace es presionas una vez la elemental, crea el cerco, luego presionas nuevamente la elemental y haces daño Pyro en área. Por otra parte, si existía un cerco antes de utilizar la elemental, lanzas la elemental, hace daño de salto, inflige daño Pyro en área y crea un cerco nuevo en el lugar de caída. Este cerco hereda el tiempo de duración del anterior, o sea, tendría el tiempo de duración del nuevo cerco, que serían 12 segundos más el que le restaba al anterior. Ahora, si el enemigo en el área del cerco recibe daño, este recibirá daño adicional Pyro en área. Esto ocurre cada 2.5 segundos. También los personajes que están dentro del área del cerco tienen una resistencia a interrupción, como se puede ver acá. Ahora, si los personajes reciben daño, esto se irá mitigando hacia adegia. Y aquí podemos observar en detalle las estadísticas del nivel 6 de la habilidad elemental. Cuando no existe ningún cerco, el daño de la habilidad elemental es de 158%. Esto se calcula en base al ataque, al bono daño Pyro, la probabilidad y el daño crítico. Y por otra parte, si es que existe un cerco, el daño de salto es de 185%, también igual que el anterior. Pero el daño en área que ocasiona cuando el enemigo recibe daño en el área del cerco, es de 83.3% del ataque más 1.44% de la vida máxima de Dejia. Ahora, la mitigación de daño o el daño que va a recibir Dejia es del 42%. Porcentaje máximo de sangre de León, o sea, cuánto daño va a recibir es 200% de la vida máxima de Dejia, o sea, el doble. Duración 12 segundos, tiempo de recarga 20. Ahora, la habilidad definitiva incrementa la resistencia a interrupción y lanza puñetazos que hacen daño Pyro en función al ataque y la vida máxima de Dejia. Al terminar la habilidad definitiva, lanzará una patada incineradora que implique daño Pyro en área en función al ataque y la vida máxima de Dejia. Ahora, si al activar la definitiva existía un cerco en área, este será retirado hasta que acabe la habilidad definitiva. Luego, creará otro cerco que heredará el tiempo del anterior. Ahora, bajo los efectos de la habilidad definitiva, no se puede utilizar la habilidad elemental, tampoco los ataques normales cargados ni descendentes. Estos se sustituyen por otra habilidad, andadura rugiente, el cual si lo activas después de un puñetazo, el siguiente puñetazo será más rápido, o sea, más velocidad de ataque. Y aquí tenemos las estadísticas de la vida definitiva al nivel 6. Como vemos, los puñetazos se calculan en base al ataque y a la vida máxima de Dejia. También el último golpe. Pero no es solo eso, también como son daño Pyro, eso depende del bono daño Pyro. Y estos están en la capacidad de sacar críticos, también dependen de la probabilidad del daño crítico. Entonces hay que tener en cuenta el ataque, la probabilidad del daño crítico, el bono daño Pyro y la vida. El daño de los puñetazos al nivel 6 es 138.2% de ataque, más 2.37% de la vida máxima. Y el último golpe o la patada es de 195% del ataque, más 3.34% de la vida máxima. Dura 4 segundos, es muy corto, tiene un tiempo de recarga de 18 y una energía elemental de 70. Primero, talento pasivo, nos indica que si retiramos un cerco mediante la habilidad elemental o la definitiva, el daño que se mitiga hacia Dejia se reduce hasta un 60% durante 6 segundos. Este efecto puede activarse una vez cada 2 segundos. También si es que retiramos un cerco de ingenio mediante la habilidad elemental, se les va a otorgar más resistencia a los personajes que estén dentro del área del cerco. Talento pasivo 2, cuando la vida de Dejia está por debajo del 40%, esta recupera vida en una cantidad equivalente al 20% de su vida máxima. También los siguientes 10 segundos recupera vida cada 2 segundos en una cantidad equivalente al 6% de su vida máxima. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 20 segundos. Y después de toda esta información podemos estar haciéndonos una idea de a qué talentos darle prioridad. En este caso, la definitiva sería de alta prioridad, incluso sería una corona. Luego vendría la habilidad elemental y los básicos los podemos dejar porque la mayor parte de daño viene de la elemental y de la definitiva. Ahora, si lo llevas con un Bennett C6 y quieres dar golpes Pyro, en ese caso sí valdría la pena subir los ataques básicos. Y con respecto a los set de artefactos, el día de ayer en el directo hicimos todo tipo de pruebas con reloj de vida, con geoarmada, con bruja carmesí, todo. Y con los que mejor resultado obtuve fue con 4 piezas de emblema del destino y 4 piezas de bruja carmesí. En ambos casos, con ataque en el reloj, bono daño Pyro en la copa, probabilidad o daño crítico en el casco. Así que gente, yo creo que esto se va a generalizar hasta que llegue su nuevo set de artefactos, creo que es en la 3.6, si no me equivoco. Así que hasta entonces los mejores sets de artefactos para ella son estos, bruja y emblema. Ahora, tú quieres llevar los híbridos porque no tienes los sets de artefactos mencionados. También puedes llevar los dos de geoarmada y dos de bruja carmesí. Dos de ataque y dos de bruja carmesí también. Pero con el cual vas a obtener mejores resultados son con 4 piezas de emblema o 4 piezas de bruja. Teniendo en cuenta esto, aclararles que las estadísticas a tener en cuenta para buscar los artefactos vendría a ser la probabilidad, el daño crítico, el bono daño Pyro, el ataque y último, la vida. ¿Por qué la vida en quinto lugar? Porque ella escala con vida en porcentaje. Así que mientras tú la vas ascendiendo, vas a obtener vida en porcentaje adicional. Entonces tú la vida lo puedes conseguir en las super estadísticas de los artefactos. Ahora te preguntarás, ¿con cuál set de artefactos vas? ¿Con emblema o con bruja? La respuesta está, ¿en cuál de los dos sets tienes mejores estadísticas? En este caso yo tengo con el de bruja carmesí una vida de 24k, 2.2 de ataque, una maestría de 19 y aquí tengo 55 y 136 de daño crítico. Y con 4 piezas de emblema del destino llego a tener 23k de vida, ataque 2.2, maestría elemental de 75 y tengo una probabilidad de 53 y de 153 de daño crítico. Tengo un poco más de daño crítico, así que en este caso yo me quedaría con 4 piezas de emblema del destino. Voy a hacer un poquito más de daño. Obviamente a tener en cuenta que el bruja carmesí amplifica más el daño de las reacciones elementales de derretido, en este caso, o vaporizado. Entonces, teniendo en cuenta ese punto, ya tendrías que decidir qué set de artefacto tienes mejores estadísticas para este personaje. Ahora, fuera de todo esto, también lo estaba probando con Brujeon, llevándole 4 piezas de flor olvidada a pura maestría elemental y al parecer no me llegó a convencer tanto, ya que se demora tanto en aplicar el pyro, pero no está de más mencionarlo, ¿no? En este caso yo lo llevé con el arma de maestría, aquí le puse 4 piezas de flor olvidada, maestría, 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 y llegaba a tener una maestría elemental de 910. A tener en cuenta que las reacciones elementales con Dendro, la mayoría depende mucho del nivel del personaje y la maestría elemental que llegue a tener. En este caso, yo lo tengo todavía al nivel 70, así que al nivel 80 espero sacar Brujeons de 34K, 35K, ¿no? Porque yo tengo un Razor a pura maestría y llego a sacar esos números en Brujeon junto con Bennett. O un Toma, también llego a sacar esos números. Entonces, no creo que varíe esos números al nivel 90. Entonces, no está de más mencionarlo, pero como les dije, hay mejores personajes como el mismo Toma para hacer ese trabajo. Pero ahí, si desean llevarlo, el set de artefacto ideal vendría a ser este, ¿no? Flor olvidada del paraíso. Ahora, con respecto a las armas, para no perder el tiempo, aquí te dejo una lista de armas con prioridad de izquierda a derecha. En la parte superior tengo las de 5 estrellas. Obviamente, la primera es su arma, ya que con ella sale promocional y aprovecha al 100%. Y en la parte inferior tenemos la de 4 estrellas. Te preguntarás por qué consideras la de Favonius, ya que lo estaba probando y tenía dificultad en recargar energía para la habilidad definitiva. Que por la naturaleza del personaje, la definitiva es lo que hace mayor daño. Entonces, tú siempre quieres tener cargada la definitiva. Entonces, en este caso, me voy por la de Favonius. Pero si te hace falta probabilidad o daño crítico, puedes irte por la del pase o la del peñazo oscuro. También tenemos el de la pesca, que la mayoría debería tener, que amplifica el daño de la definitiva. Ahora, una de las características que sí me decepcionó bastante de este personaje es que bajo los efectos de la definitiva, los puñetazos se consideran daño de habilidad definitiva, no de ataques normales. Entonces, no se va a poder activar la habilidad definitiva del Shingyu, de la Yelan ni de la Beido. Ya que con estos te restringen bastante para poder hacerlos vaporizados. O también, si lo quieres llevar de Burgeon, también te va a restringir. Con ella aplicas Pyro y si se activaría esas habilidades, con el Hidro podrías estar creando semillas para poder activarlas con los puñetas. Pero no quisieron, así que lo restringieron horrible. Ahora, con respecto a composición de equipos, yo ya estoy probando bastante en el abismo este personaje. Y con los que mejores resultados he obtenido es con el de derretidos. Obviamente, junto a Bennett, ya que nos va a dar supervivencia por el healing que tiene. La pasiva de que nos cura cuando tenemos menos del 40% de vida no es suficiente. El Bennett apoya bastante y también hacemos consonancia Pyro. Ahora, un personaje control de masas es ideal con 4 de sombra verde para reducir resistencias. En este caso, yo tengo a Kazuha, tú puedes llevar al que tengas. Sería una Sakarosa, a Bennett. Kazuha es la mejor opción, a pura maestría, para aplicar el daño Pyro. Y a la Rosaria, si es que no tienes Rosaria, puedes llevar un Agaño. Un Agaño creo que es ideal porque abarca más área su habilidad efectiva. También podría ser una Laila, ya que aplica a Krio para que te habilita los derretidos. Y te da escudo. Un Kaeya, una buena alternativa. Entonces, también he estado probando una especie de vaporizados junto a Mona o Kokomi. O el mismo Ayato con la destructura que tiene un área enorme de aplicación de Hidro. Entonces, por el momento estoy solo con esos equipos. El Burgeon, como les dije, ya lo probé y sí, me fue un poco mal. No es tan buena que, digamos, bueno, tal vez más adelante consiga habilitar otro equipo para que brille más en esas reacciones elementales. Pero hasta el momento donde más destaca es en derretidos. Y bueno, gente, espero que esta guía de Dejia detallada te sirva para tener una idea de cómo es este personaje. Cómo llevarle a qué set artefactos, qué armas, qué estadísticas, habilidades para tener en cuenta. Y no cometas errores, ¿no? Entonces, yo me despido, gente. Espero que les sirva. Si te gustó, puedes compartir, seguirme en todas mis redes. Ahí aparece. Nos vemos en el siguiente video o en los directos. Chao. ¡Suscríbete! Chao.